¿Quién es? Vivo. Don Felipe Morales, le mando un abrazo gigantesco, que tenga un cumpleaños maravilloso y gracias por todo también el seguimiento que ha sido junto con su hijo, con Felipe de nuestro equipo, del NECAXA glorioso y gracias por todo el apoyo, por todas las felicidades que también nos dio Felipe con su libro con todo lo que se ha escrito acerca de nosotros, creo que es un orgullo muy compartido Don Felipe, ¿cómo estás? Soy Alex Aguinaga, le mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones feliz, feliz cumpleaños y siga cuidándose, un fuerte abrazo ¿Qué tal Don Felipe? El Pino, sé que así le dicen y sé que hoy es su cumpleaños y le quiero mandar un fuerte, fuerte abrazo afectuoso y con mucho cariño, un fuerte abrazo afectuoso y con toda la salud del mundo y todas las bendiciones del mundo para usted Don Felipe, ¿no? ¡Despierta, papi, despierta! Mira que ya apareció y a los pajarillos cantan una llave, se me dio Mucha salud para todos Nada Que tal A